10 trucos para lucir pestañas más largas. Olvídate de las incómodas extensiones postizas con estos infalibles trucos para lucir unas largas pestañas de ensueño. ¿Sabías que un buen par de pestañas largas puede marcar una gran diferencia en tu mirada? Si bien es cierto que puedes ayudarte con extensiones y pestañas postizas. Es muy incómodo llevarlas todo el tiempo, además de tener que mantener el cuidado adecuado para que no se arruinen rápido. Luce una mirada natural siguiendo estos sencillos e infalibles tips de tratamientos y cuidados para que tus pestañas crezcan bonitas, largas y saludables. Calienta el rizador. La tecnología avanza tanto en el campo de la belleza que ahora puedes encontrar rizadores de pestañas eléctricos con regulador de temperatura. Si no quieres complicarte, puedes hacerlo tú misma en casa. Con un secador de pelo, aplicas aire caliente sobre el cabezal del rizador durante unos segundos hasta que sientas que la goma ha subido de temperatura. Este truco hará más efectivo, inmediato y duradero el rizado. Cepíllalas y rízalas con cuidado. Aunque subestimado, cepillar las pestañas regularmente puede ayudar a que se mantengan alineadas y no se formen grumos feos a la hora de maquillarte. Cuando las rices, procura hacerlo antes de maquillarte, con cuidado y por partes, base, medios y puntas, utilizando un peine con dientes delgados para mayor precisión. Aplica prebase. Este es un trucazo que debes aplicar antes de maquillarte. Colocas una prebase para las pestañas, de esas que se suelen usar en los tratamientos, antes de la máscara para lograr que tengan más forma y grosor desde la raíz. Se aplica igual que la máscara común, solo que esta es transparente. Maquilla bien tus pestañas. Un buen rimel de pestañas puede hacer maravillas. Los hay para cada tipo de necesidad. Mayor volumen, extra largas y extra pigmentadas. Para lograr el mejor efecto, aplica desde la raíz hasta las puntas en forma de zig-zag para cubrir los huecos e incluso las más pequeñas. Aplica dos capas de máscaras diferentes. Como existen máscaras de pestañas de cada tipo y para cada necesidad, unas alargan, otras dan más volumen, otras te las refuerza y así. Aplicar dos capas de dos máscaras diferentes con funciones que desees combinar es mucho más efectivo que solo una. Solo debes elegir las que más necesiten tus pestañas. Desmaquilla bien tus pestañas. Así como el buen maquillaje es importante, también lo es quitárselo adecuadamente. Evita su caída acelerada eliminando hasta el más pequeño resto de maquillaje con soluciones o cremas desmaquillantes con aceites. Hazlo usando discos de algodón, de forma suave y hacia abajo, sin frotar. Aplica aceites estimulantes. Así como acondicionas tu cabello, también es importante que lo hagas con tus pestañas si quieres que crezcan largas y fuertes. Puedes aplicar aceites estimulantes y fortalecedores como el de ricino, de jajoba, de oliva, de coco, de aloe vera o de almendras. También, té verde y de manzanilla para que crezcan sanas y flexibles. Procura que lo que utilices tenga una fórmula 100% natural, tus pestañas te lo agradecerán. Aplica un poco de vaselina. La vaselina es el producto natural perfecto para hidratarlas, fortalecerlas y favorecer su crecimiento gracias a su vitamina E. Puedes aplicarla con cuidado en la base de tus pestañas por la noche y enjuagar por las mañanas. Verás que crecerán fuertes, gruesas, largas y bonitas. Masajea los párpados. Un ejercicio sencillo que puedes hacer a cualquier hora del día, pero de preferencia en las noches que es cuando el cuerpo está más relajado y preparado para asimilarlo. Para hacerlo, humedece tus manos con un limpiador de maquillaje y masajear con lentitud la zona del párpado. No olvides lavarte los ojos para terminar con una mirada fresca. Consume alimentos con nutrientes. Así como tu alimentación se refleja en tu piel, también lo hace en tu pelo y, por ende, en tus pestañas. Ya sea en jugo, como entre mes o como parte de un plato principal, una dieta balanceada de alimentos ricos en vitaminas, como la vitamina C y B12. Proteínas, como la queratina, y minerales, como el zinc, potenciarán el crecimiento y fortalecimiento de tus pestañas. Consume frutas frescas como la naranja, kiwi, polen de flores y papaya. Frutos secos como almendras y nueces. Vegetales como zanahorias, brócoli, coliflor y perejil. Además de otros alimentos como pollo, pescado, huevos y legumbres. Gracias por suscribirte.